Más, más de la música, más de las demás Y no vino a depender, pero salió por mal grado No lo quiso componer, no volví a poner el saco Y no vino a depender, empezaron a gritar Ese del saco, el del saco chiquito Te robaron la tela, casi fue el difuntito Ese del saco, el del saco chiquito Te robaron la tela, casi fue el difuntito Ese del saco, el del saco cortito Te robaron la tela, casi fue el difuntito Ese del saco, el del saco cortito Te robaron la tela, casi fue el difuntito Ese del saco, el del saco, el del saco cortito Te robaron la tela, casi fue el difuntito Me quedó chiquito el saco, y lo vine a devolver Pero el saco por mal grado, no lo quiso componer Me volví a poner el saco, el del saco, el del saco Y no vino a depender, me volví a poner el saco Y de nuevo los muchachos, comenzaron a gritar Ese del saco, el del saco chiquito Te robaron la tela, casi fue el difuntito Ese del saco, el del saco cortito Te robaron la tela, casi fue el difuntito ¡Corte, corte y regresamos!